A ver, no estoy seguro de qué va a pasar ahorita. Como siempre, me pasó un poco viendo minijuegos de Roblox que me interesan ahora para jugar y vi uno extraño. Últimamente se han puesto de moda los minijuegos de miedo en Roblox. O sea, y de verdad, no es que aparezca un monito y te diga... Encontré uno que es de los más populares y vamos a jugarlo. No sé qué me puedo esperar, no sé si de verdad va a dar miedo, no sé nada, pero vamos a verlo. Ok, se supone que tenemos que escapar. Es como un laberinto y tenemos que escapar y algunos persiguen, no estoy muy seguro, la verdad. No estoy muy enterado, solo me trajeron aquí. Y no sé yo, oye, la sensibilidad está un poco alta, ¿eh? Me la puedo cambiar. A ver, de momento estamos bien, no da tanto miedo. Simplemente tenemos que escapar del laberinto. Escapar del laberinto, pero cuidado. Cuidado. Este creo que también se puede jugar con más gente. Uy. Uy, se empiezan a escuchar ruidos, ¿eh? Se empiezan a escuchar ruidos. Vamos a hacer tryhards, vamos a poner el volumen a tope. Y cuidado, aquí no hay escapatoria, ¿eh? Aquí no hay escapatoria, ¿eh? No puedo pasar, ¿verdad? No, como me lo temía. Uy, esos ruidos, esos ruidos vienen de la izquierda. Alguien normal no iría, pero quiero ver qué pasa. Oye, aquí... Y... 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 Ah, pensé que se movió algo. Ok, me estoy entrando en paranoia, ¿eh? Estoy entrando en paranoia, no, no. No sé muy bien lo que tengo que hacer. No sé muy bien. ¡Ey! Ah, soy yo, un espejo. Bro, no me hagas esto. Ok, pasamos, pasamos. ¡Ey! ¿Qué onda, pa? Cuidado, me va a quedar en esa esquina. Mirando a todos lados. Aquí no me matan. Seguimos, seguimos, seguimos. A ver, supongo que voy en buen camino. No tengo ni idea. Pero de momento estoy pasando. Debo... Espero... Espero no estar dando vueltas en círculo. ¡Ey! 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 Escucho. Ok, ok. Me está jodiendo, me está jodiendo, ¿eh? ¿Y quién le diría que es un minijuego de Roblox? Ok, voy por aquí. Todo el rato por la izquierda. Así no nos perdemos. Bro, bro, saqueme de aquí. ¿Te imaginas que encuentro la salida de la primera? Y me libro de todo esto. ¡Uy! Hay algo en el piso. Hay algo en el piso. Hay algo en el piso. ¿Es una flecha? ¿Es una flecha? Oh, me están indicando el camino. No me entero de nada. Oye, de momento no me he topado con nada. Escucho ruidos. Y hay música de tensión. No, no. No, no, no es jodida que me asusté. Ah, me duele. Ah, me duele el pecho. Ah, ah. Ay, no. Ay, no. Bro. No, no, no. Quita esto, quita esto. Oye, y ahora sé... Ay, ¿qué es esto? ¿Eres aliado o enemigo? ¿Eres aliado o enemigo? Ay, eres aliado. ¿Eres aliado? Sí. Ah, ah, está ahí. Está ahí. Corre, corre. Corre. Escapa. Escapa. Aquí hay otra aliada. Aquí hay otra aliada. Ok, hay personas. Eh, eh, nos persigue. Nos persigue. Ah. Eh, no te vayas. No te vayas. No te vayas. Loco. Espera. Ah, 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 ah. Corre, corre. Si no miran, no está. 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 Si, 100%. Si no miran, no está. Eh, eh, no me dejes solo. No me dejes solo. Si no miran, no está. Si no miran, no está. Ok, no veo, no veo. No vio, no vio Ok, aquí otro No, no, está atrás de mí Ok, ok, no está, no está Si no miro no está, se fue Se fue Te juro que no está Ok, debes que irnos Eh, ¿a dónde vamos? No, lo mató, escuché un uf Ok, ¿a dónde vamos? Encontré civilización Ok, estoy mejor, estoy acompañado Eh, no, no, por ahí no Por ahí no, no, loco, por ahí no Por ahí no, ok, están todos aquí Ay, no No puedo, no puedo, uy, lo mató Lo mató, corre, corre, corre Corre, ok, ok Este es el fantasma que tenemos que evitar Y hay una salida en teoría No, no, dime que no está por aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Está volando? Eh, está volando, está volando Ok, ok, corre, corre, corre Eh, no me dejes solo Ok, voy a intentar separarme del grupo para buscar la salida Que no estoy entendiendo nada Ese bicho Ese bicho asusta Aparece de la nada Y no te das cuenta Ok, de momento está entretenido con esos Así que puedo intentar buscar una salida Es que no sé si se sale En teoría debería haber una salida Lo que me espero Ok, cuidado Cuidado Y yo, yo voy rápido Sin pausa pero sin prisa, ok Corre, corre, corre No, no, no No, te juro que yo no estoy aquí No, te juro que yo no estoy aquí No, no, no No sé de qué hablas No sé de qué hablas Ni de apa Ni de a Yo no estoy aquí Ok, ok Sigue, sigue, sigue Sigue No quiero voltear Ok, ok Ok, ¿se distrajo? Va, 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 va Es que no sé a dónde estoy yendo No sé a dónde estoy yendo Es el problema El problema es que no sé a dónde estoy yendo Ey, ey Compañera 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 Ok, ok ¿Vienes? ¿Vienes? Ok, ok Hay una compañera Hay una compañera No estamos solos aquí Eh, cuidado ¿A dónde vas? Loco No, a la pared No Hola ¿Estás bien? Hola Hola ¿Estás bien? Oye, me gusta que sea en primera persona Dime que no está aquí Dime que no está aquí a la izquierda Dime que no está aquí Ok Hola, Juan Carlos ¿Cómo estás, chupapija? ¡Ah, ah, ah! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, uy! Se me ponen los pelos de punta No sé si lo pueden ver ¡Uy, uy, uy! Corre, corre, corre Si no, miro, no está ¡Ah! ¡Sigue ahí, sigue ahí! ¡Bro, pero! ¡Deja de acosarme! ¡No te voy a dar una foto! ¡Loco! ¡Báñate! ¡Vete! ¡No te voy a dar una foto! ¡Ah! ¡Sigue aquí, sigue aquí! Ok, no te detengan, no te detengan ¡Corre, corre! ¡Ahí está la salida! ¡Ahí está la salida! ¡Ahí está la salida! ¡Bro, bro, me sigue! Creo que vamos a la misma velocidad Entonces no me puedo alcanzar Si no me detengo Ok, aquí no hay salida tampoco ¡Uy, la oscuridad no! Ok, estoy seguro que sigue atrás de mí Estoy segurísimo que sigue atrás de mí ¡Ah! ¡Sigue atrás de mí, sigue atrás de mí! Ok, 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 ok Bro, no se cansa No se cansa ese bicho Eh, capaz que sea mi amigo, eh Me detengo y le... ¡Ay! ¡Hay otro! ¡Eh! ¿Se trasportó? ¡Ah, sí, aquí! No, no entiendo nada No entiendo nada Están jugando con mi mente Tengo que llegar a algún lado Tengo que llegar a algún lado No me jodas que estoy dando vueltas en círculo Por favor, no me jodas que estoy dando vueltas en círculo Estoy dando vueltas en círculo Estoy dando vueltas en círculo Ok, ¿se fue? Esa puerta Se fue Se fue un momento Pero, pero no entiendo a dónde tengo que llegar O sea, ya recorrí fácil Más de la mitad del laberinto Y no he encontrado nada Que me dé una pista A dónde tengo que ir ¿Será una puerta o algo? Es que no entiendo nada Es que se divide en dos caminos Y luego los dos caminos Se divide en dos caminos Y... Y me pierdo Ok, ok Mira, yo Si no miro No hay nada atrás de mí Que me pueda asustar Nada Perfecto No hay salida Oye, ya perdí a la civilización, eh ¡Ah! ¡Ah! Está ahí Está ahí Está ahí Me está persiguiendo Me está persiguiendo la rata Ok, ¿se fue? ¿Puede que se fue? Sí, creo que aquí estaban todos ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué es esto? Hay pasos Es que ¿Qué son estos puntos? ¡Eh! 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 ¡Para de emoción! Ok, hay gente ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¿No lo ves? ¡Ah! ¡Corre! Bro, no lo ve Solo me aparece a mí Ok, encontré gente Y se separaron de mí Increíble Aquí hay algo oculto Ocultísimo ¡Eh! 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 Por favor! Dime que hay salida Dime que hay salida ¡Ah! Está ahí ¡Ah! No, no es por ahí No es por ahí Yo no puedo ir por ahí Ok, ¿se fue? No, no, no No, dime que sabe la salida Dime que sabe la salida Por favor, dime la salida Ok, se fue Cuando asusta Creo que se reinicia Y no te viene a por ti Cuidado Es que esto en el suelo Tiene que ser algo Estos puntos Tienen que ser algo No entiendo esto de los puntos Seguro es una pista ¡Eh! Que pasa si te miro Que pasa si te miro No te tengo miedo No te tengo miedo No te tengo miedo No te tengo miedo Lo superé Lo superé Lo acabo de superar Amiga, vente por aquí Amiga, vente por aquí Que nos está siguiendo ¡Ay! ¡Ay! ¡No sigue! ¡Ay! ¡No sigue! ¡Ay! ¡No sigue! ¡No sigue! ¡Sigue ahí! ¡Loco! ¿Ya asustaste? ¡Sigue ahí, loco! Aquí hay algo ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Bro, bro Yo solo quiero que me saquen de aquí, bro Solo quiero que me saquen de aquí ¡Ojo! ¿Otro punto azul? ¿Un punto azul en el piso? ¿Pero qué significa? Dime, ¿dónde está la salida? ¿Tan fácil es que escribí un letrero? ¿Loco? ¿Qué es eso de puntos? Estás bobo Escuché un oof al lado Aladísimo Escuché un oof aladísimo Oye, no puedo girar Oye, no puedo girar Tengo un problema No puedo girar a la derecha Ala, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Viene volando! ¡Viene volando! ¡Viene volando! ¡No, no, 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 no! ¡No! Yo nunca estuve aquí Yo nunca estuve aquí Mentira, mentira Mentira, mentira Yo nunca estuve aquí Mentira, mentira Ni idea, no sé quién eres No te conozco No te conozco No, no conozco a nadie No, 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 no La música es flotar ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Estoy por salirme, estoy por salirme ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bro, por favor Por favor Bro, deja de seguirme Estoy encerrado Estoy encerrado Estoy encerrado Estoy encerrado No me jodas Kiraisu 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 Ok, gente No puedo No puedo No puedo seguir con esto No puedo encontrar la salida Aquí me retiro Pero ya saben que si les gustó el video Dejen su like, suscríbanse, comenten Y nos vemos a la próxima Adiós